El alcalde de Barranca Bermeja, Dalio Echeverria, ha adelantado inspección este jueves a la mini petars de la empresa Aguas de Barranca Bermeja en varios sectores del municipio. Uno de ellos en altos del cincuentenario donde la comunidad reclamaba estos trabajos por los malos olores que salían de la planta antigua. Los olores, pues los vecinos se lamentaban mucho de los olores, no se aguantaban, a nivel de barrio no se aguantaba el olor. Y ahora, no sé, como ustedes lo ven, los olores no hay, pero esto desde la distancia se sentía que el olor era tremendo. El mandatario local destacó la importancia de estos trabajos que suman ocho en diferentes comunas del puerto petrolero. Queremos también, aquí se va a generar tres empleos, allá en Marsella tres empleos también y en todos los lados los operarios ya que vienen funcionando. Esta planta viene funcionando desde hace ya unos meses y mire el tema del olor, o sea, la calidad mejoró totalmente, no hay ningún tipo de contaminación por olores. Y seguimos porque esto, mire, todo esto iba a los humedales y estos humedales están conectados con el río Magdalena. O sea, es un esfuerzo supremamente grande que se ha hecho con ayuda de Cor Magdalena. Dijo Echeverdi Serrano que su gobierno busca con este tipo de trabajos ser más amigables con el medio ambiente. Dijo Echeverdi Serrano que su gobierno busca con el medio ambiente.